El primer nombre que vamos a decir es justamente Ellie Lam. Ella tiene solo 20 añitos, Natasha, imagínate. Ella cuenta además, por supuesto, estas figuras se convierten en influencers. Ella cuenta con 141 mil seguidores. Ella es la hija de un multimillonario de nombre Peter Lam. Ellos nacieron en Hong Kong. Su padre es un empresario de distintas industrias. También es político y esta jovencita ha llamado la atención recientemente, mira, ahí la veíamos, por dar la vuelta al mundo en su jet privado. Imagínate, de hecho, acabamos de verla también en el Festival de Música en Bélgica, el Tomorrowland. Esta fue una de sus más recientes paradas porque estaba haciendo ella una gira por Europa. Vamos a seguir ahora porque la siguiente se llama Anne-Louis Lee. Ella tiene 23 años y tiene en su cuenta 52 mil seguidores. Es actriz y modelo. Ella nació en Tailandia, pero entre sus nacionalidades está también la Filipina y la China por su padre, Natasha. Ella además vivió, estudió en Francia y ahora se ha mudado hasta Alemania. Le gusta muchísimo la fotografía y, de hecho, ella empezó la fama, por así decirlo, con un blog de fotografías. Ahora hablamos de un caballero. Vamos a hablar de Kane Lim. ¿Cómo se llama él? Justamente así, Kane Lim. Tiene distintos nombres. También en su perfil se llama Kane Kale Kay. Y tiene 28 años. Cuenta con 104 mil seguidores. Mira ese clóset. Pero entre sus seguidores, quiero contarte que cuenta con Rihanna y la firma Lobutón. Es decir, él es ya bastante conocido. Lo sigue Rihanna y firma como Lobutón. Exactamente. Él nació en Singapur y se convirtió en millonario cuando tenía solo 20 añitos. Ya, como decíamos, tiene 28. ¿Por qué? Porque logra crear una marca de zapatos. Ha revelado en varias ocasiones su fascinación por los zapatos. Y no es de extrañar que en su clóset cuenta pues con 300 pares de zapatos aproximadamente valorados en 500 mil dólares. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?